En Gaby, vamos a estar ampliando de todo lo que pase, la atención intenta ser normal allí en la estación y vamos a escuchar que decía el ministro de seguridad, Brilloni, esta mañana también hablábamos con él y se refería a este hecho. En unas zonas cuya identidad todavía no tenemos determinada, pasaron por el lugar, ejecutaron un disparo de arma de fuego, y yendo un joven que estaba esperando a otros compañeros, que eran parte de un contingente que viajaba a la ciudad de Córdoba, y en ese sentido podemos decir, según la última parte que nos llega del destacamento policial que tenemos en ECA, es que el proyectil tiene orificio de entrada y salida y que no corre riesgo ni su vida ni su integridad física por el momento. Yo no tengo alguna información que me permita aseverar que haya alguna amenaza de por medio. Lo que tratamos de hacer siempre en estos hechos es preservar inmediatamente el escenario del crimen, tratar de reguardar todos los elementos indiciarios, no me cuenta que haya una amenaza previa. Bueno, si yo les digo a ustedes que no conozco algunos detalles, estaría engañando, estaría faltando el derecho. Conozco algunos detalles, pero insisto nuevamente, no vamos a decir nada al respecto por ahora, a los efectos de asegurar el éxito de la investigación que ya tenemos. Bueno, y a propósito del joven herido, está fuera de peligro, pero está internado en el ECA. Hablamos con el director del hospital que nos contaba.